Llegó la hora Es hora de empezar a explorar y conocer de la vida Es hora de empezar a jugar y compartir alegría Es hora que conozcas tu cuerpo, que digas lo que estás sintiendo Es hora de jugar, de bailar, es preciso el momento Llegó la hora, es el momento ideal Los niños y las niñas, si nos podemos cuidar, llegó la hora Es el momento ideal, tú me cuidas, yo te cuido, qué bonito será Llegó la hora Es el momento ideal Los niños y las niñas, si nos podemos cuidar, llegó la hora Es el momento ideal, tú me cuidas, yo te cuido, qué bonito será Si notas que alguien se quiere pasar, tienes el derecho, puedes rechazar Y si es necesario, puedes denunciar, primero los niños te van a escuchar Llegó la hora, es el momento ideal Los niños y las niñas, si nos podemos cuidar, llegó la hora Es el momento ideal, tú me cuidas, yo te cuido, qué bonito será Son malas sustancias, no te ayudarán La calle no es buena, si no tienes edad, los malos consejos no debes escuchar Llegó la hora, es el momento ideal Los niños y las niñas, si nos podemos cuidar, llegó la hora Es el momento ideal, tú me cuidas, yo te cuido, qué bonito será Llegó la hora Es el momento ideal, los niños y las niñas si nos podemos cuidar Llegó la hora, es el momento ideal, tú me cuidas, yo te cuido, qué bonito será No podrán explotarte económicamente, es algo interesante, siempre lleva la mente La guerra es un juego, son cosas muy ajenas, mamí se fue a la guerra, qué dolor y qué pena Llegó la hora, es el momento ideal, los niños y las niñas si nos podemos cuidar Llegó la hora, es el momento ideal, tú me cuidas, yo te cuido, qué bonito será Llegó la hora, es el momento ideal, los niños y las niñas si nos podemos cuidar Llegó la hora, es el momento ideal, tú me cuidas, yo te cuido, qué bonito será Llegó la hora, es el momento ideal, tú me cuidas, yo te cuido, qué bonito será